La Tremenda Corte El productor ejecutivo Jesús Alvarino Dirección Percio Peña Audiencia pública El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso Muy buenas secretario Muy buenas señor juez ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted? Salud hoy Hoy estoy de lo mejor Hoy traigo el bonito subido Vamos señor juez Yo no creo que a estas alturas Esté usted presumiendo de lindo Yo sabía que usted se había equivocado Yo digo que traigo el bonito subido Porque mi señora me encargó que le comprara una lata de bonito en aceite Y el bodeguero me hizo saber Que había aumentado de precio De todas maneras yo lo compré Y eso fue lo que quise decirle Que traigo el bonito subido Pues yo entendí Que hoy se sentía usted más bello que otros días Pues para que usted no entienda más esa bobería Póngase cien pesos de multa Y ahí los pesos que debemos con ahora Al momento Rudeciendo que acusa a José Candelario Tres Patines Propietario de la fonda El Terremoto con Derrumbe Por haberle distraído cierta cantidad en el cambio Y después haberle trompinado tremendo estacazo en la cabeza Ya me lo complicado en ese estaquicidio En seguida, señor juez Los María Nananina Aquí como todos los días Hola secretario Hola Póngale cincuenta pesos de multa a Nananina ¿Pero por qué, señor juez? Porque usted no tiene que decir hola secretario general ¿Qué es educación? Póngale cien pesos más Con la educación esa Y póngase cincuenta a usted por haberle contestado Y siga llamando Sí, señor juez Rudecido, caldero y escodiña Alias El Curro Certe Certe Pa' dormir a los chiquillos Las mujeres de la sierra Pa' dormir a los chiquillos En vez de cantarle el coco Le dan con medio ladrillo Y lo vuelven medio loco Oye, 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 oye Dígame gracia Oye, oye 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 Póngale cien pesos más Póngale cien pesos más Por el olor Váyase en la boca ¿Le ha gustado? La fuerza que yo tengo Y eso que todavía estoy sin comer desde anoche ¿No me dice? Sí, hombre ¿Y eso qué le pasó? ¿Que no comió? Un vecino de mi casa Ajá Que me invitó a comer Por la noche A noche Sopa de estrellas ¿Sopa de estrellas? Sí, yo ¿Y la comió? No, yo llegué allí Me creí que eran esas sopitas de estrellas Que hay de la... Sí, como si fuera de letra De letra y esas cosas así ¿Vale? Sopa de estrellas Ajá Que la hace muy bien No, yo la hago muy bien Digo, bueno, pues vamos a comer Y total, que llegué allí como a las diez de la noche Me senté y no me puso nada más que un plato de caldo Caldo De agua caliente Parecía aquello Y digo, bueno, ¿Dónde están las estrellas? La sopa de estrellas Dice, bueno, no te he puesto las estrellas Porque como está esta noche nublado ¿Verdad? Pues no Bueno, ponga usted 500 pesos de puta Por el chiste tan malo que lo he hecho Póngaselo, póngaselo Y además otra cosa No solamente esos 500 Sino por lo... ¿Qué es lo que usted cantó? ¿Cantó por Fandanguillo? Por Fandanguillo Por Fandanguillo ¡Eh, eh, 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 secretario Póngale 500 más Y párese allí ¡Párese allí! Oiga, tiene usted la voz muy buena Hágame el favor de pararse allí Muy buena para vender carbón Póngale 100 pesos más Y sigue llamando ¡José Candelario, tres patines! ¡A la rea! Usted no va a cantar, ¿no? ¿Eh? No va a cantar ¿Quién, yo? ¿Usted? No, yo no tengo por qué cantar en un momento como este Ah, sí No, no, ya la pregunto Porque aquí está el venido contento hoy Sí, no, pero yo no La tarea mía es distinta aquí Distinta La función mía Venga acá Nananina, usted viene como testigo Bueno, puede ir a ser, señor juez Pero además resulté ser el móvil del suceso Usted es el feliz propietario De la fonda El terremoto con derrumbe, ¿verdad? Bueno, sí Pero vaya No todo lo feliz que yo me mereciera ser Porque es que hay veces que te trompiezas tú Con cierta clase de marchantes Que no te digo quién son Pero que lo estoy mirando Óyeme, que te salan el paso doble Te lo salan, chico Venga acá ¿Por qué se llama esa fonda El terremoto con derrumbe? Bueno, chicos Vaya, porque ese es el nombre del plato principal El plato especial que se hace ahí en la casa, ¿viste? Tú te sientas y pides un terremoto con derrumbe Ajá Y ahí se te sirve en un plato grande Que ahí te entra de todo Te cae arroz Te cae carne Te cae un pedazo de tortilla La parte blanca de huevo frito ¿Te das cuenta? Te cae una aleta de atiburón Una tenaza de cangrejo La cácara de los tiones Poquito de frijoles Y tu chilito Y tu chilito Que va ahí ¿Comprende? ¿Y cuando esa amalgama le cae a uno en el estómago? Ahí se es donde tú sientes el terremoto Ahá Que es lo que te justifica precisamente El nombre del estómago Está muy bueno eso Sí Rudecindo, ¿usted me hace el favor de decirme? ¿Qué fue lo que le pasó con acá el fondero? ¿Cómo no, señor juez? Se lo voy a decir inmediatamente Mire usted Hay personas que nacen desde chiquititos Están avinagrados y amargados toda la vida Y no tienen ni el menor sentido de lo que es el humor Ni las bromas, ¿sabe usted? Y este señor es uno de ellos Comprendo Usted quiso gastarle a él una broma Y él no la aceptó Exactamente, sí señor Pero él tenía que aceptarla Porque para eso éramos nosotros los clientes Del establecimiento Y los clientes siempre tienen la razón ¿Sabe usted, no? ¿O no? Bueno He tenido que mojar las patas con agua fría ¿Qué dice usted? Se tiene que darse por satisfecha a ella De que yo le di esto, le tazo en la cabeza a él ¿Y eso? Porque ella era la que se lo había ganado Se lo había ganado usted ¿Qué ha venido usted, compadre? No me diga Se lo había ganado, sí No me diga que Pero usted le hubiera dado a una dama No, chico Dios me libre de eso, chico La dama no se debe, óyeme Ni rozar con el pétalo de una rosa Por eso fue que le di a él Le di a él, a él Bueno Eh, rudeciendo ¿Qué le pasó en la cabeza? Se arriesgó al pelo ¿Por lo que no era usted lo que me pasó? Se arriesgó al pelo ¿Qué le va a hacer rizar pelo? ¿Y eso qué lo que es? Pues que resulta que él dice Que ni con el pétalo de una rosa Pero a mí me dio con el tronco del rosá Aquí Y mire usted lo que me ha hecho Y me salió hasta el rizo Ahí mismo Se le ha rizado el pelo de rizado Que tiene el cuero cabezudo todavía ¿Qué cuero cabezudo? El cuero cabezudo Cabelludo ¿Eh? Cuero cabelludo Cabelludo es donde va el cabello Cabezudo es donde va la cabeza El cráneo El cráneo, sí De la bóveda craneana Que tiré al arte en el medio así ¿Para qué? Para partirle que hubiera quedado peinado al medio para toda la vida ¡Qué horror! Óigame, trepatina A mí no me parece bien que usted se tome la justicia por sus manos ¿Sí? Pero yo necesito un recuento de lo sucedido en ese establecimiento ¿Sí? ¿Entiendes? Aquí está lo que tú siempre pides Gracias Y esto es lo No, si quiere cambieselo a esta Porque tú siempre Espera, ¿no? Aquí, oye Bueno, ya tú sabes, Philly Te quiero con afecto Mija Oiga, oiga, oiga ¿Qué le pasa? Carísimo a mí Ya te acaricías, Philly ¿Qué pasa? Déjame vivir la vida, chico Fíjate que hoy es un día Que cada vez que abro la boca es para decir una gracia de las mías ¡Oye, gracioso! Oye, Garruz, ¿qué te ocurre cada cosa? Que ya me duele la barriga de reír ¿Vo verás tú con este, verás? Sí Ya verás, ya verás tú Fíjate la gracia que tengo yo con esta cosa Oye, tres patines Ven, ven acá Ven acá Oye, ¿nos quiere dar la lista? La lista está ahí pegada en la pared Mira, ahí tiene maciza, tiene floja, la regular No, esa no No, yo te pido la lista de la lotería Para ver unos billeticos que tengo aquí ¡Ay, no, no, eh! ¡Ay, qué gracia! ¡No soy horror, no, sabía! ¡Ay, qué metroncho! ¡Ay, mira, mira! ¡Claro! ¡Ay, mira, caralí! La cara parece un sacado Oye, esa lista que quiere para ver los billetes La tiene el billeterro de la esquina ¿Quiere que se lo traiga? ¿Para que venga para acá? No, 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 no Sí, no, porque, oye, me... Pero no te has montado la hora Oye, pues, es así Es que yo soy así Yo soy así ¿Van a comer algo? ¿Van a comer algo? No, no Venimos a montar un bicicleta ¡Ay, ay! ¡Ay, Lulia! ¡Ay, qué gracia, Lulia! ¡Pero Lulia, aguántate, mío, que me voy a reventar! ¡Ay, qué chistoso soy yo! ¡Ay, ay! Oiga, esto... Cuando ustedes... Oiga, aguantale, aguántale, 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 ¿oíste? Tú estás muy ruiseñoso ¿Estás muy ruiseñoso tú? Cuando ustedes aguanten la risita y se comporten como personas decentes Que están muy lejos de serlos los dos Oye Oíste, oíste Entonces me llaman, ¿comprende? ¿Qué es eso? ¿Estás buena ya? ¡Ay, qué jujones, qué jacias, ¿oíste? ¡Ay, qué jujones, qué jacias! Bien, ¿eh? ¿Estás bien? Óyeme, rude viejo, deja la bromita que parece que a Tres Patines no le ha gustado la cosa, ¿estás? No le ha gustado, ¿verdad? No, no le ha gustado nada Bueno, pues... Dime qué vas a comer No sé, a ver Oye, Tres Patines Tres Patines, ven acá Ven acá Ya están dispuestos, ya ¿Eh? Sí, no, ven, ven, ven ¿Cómo es ahí aguantar la, 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 oíste? No le soporto ni una más al torero este, oíste ¿Qué jacias? Fíjate que acá no vino solo a la cuenta a las hechuras del torero Que le tengo al que soy más, más gracioso y más simpático, ¿no? Es de la patencia, oíste A la orden, a la orden Oye, ven acá, Tres Patines Además del plato ese que tú tienes aquí que se llama el terremoto con derrumbe, ¿no? Sí ¿Qué cosa más hay? ¿Qué hay? ¿No te gusta el terremoto con derrumbe? No, no me gusta el terremoto con derrumbe ¿Y qué es lo que comen tú? Yo cualquier cosa, pero otra cosa que no sea el terremoto con derrumbe Yo te he visto siempre jugando en los agachados, déjate esa bojera Bueno, pero ahora no te cobane, porque Rubén me ha invitado a comer y voy a poner otra cosa Y vas a aprovechar, vas a aprovechar Banderillero cobró hoy y vas a aprovechar Está bien Venga, venga, venga Hay huevos y hay bistec Bueno, me das un par de huevos fritos No, los huevos no sirven para fresno ¿Cómo que no? No, es para tortillas y para revortillos nomás, ¿comprende? Ah, bueno, me traes un revortillo entonces Un revortillito, está bien Oye, y a mí me das un bistec a la española A la española, bien cocinadito Bien cocinadito, bien, oye Está bien, está bien Oye, venga, 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 venga Oye, yo sé ya Oye Dos tíes y... ¿No tienes hígado? No, hígado no tengo No, ¿verdad? ¿Nos riñones? No tengo ¿Corazón? Tampoco tengo No Ay, 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 pues aguanta la cirugía Porque vas a perder tu menú o palazón ¡Ay, qué gracia! Ay, qué gracia, que no Ay, qué me troncho otra vez Yo me río, me parece que era demasiado, la verdad, y usted no se reía, Tres Patines. No señor, como me voy a reír yo, chico, porque yo estoy ahí luchando de frente con la vida, chico, y se caen dos paracaiditas como estos que son salagentes, salanegocios, chico, porque te creen que tú eres un oso, ¿qué es lo que te pasa, chico? Naturalmente, ¿y usted se fue acalorando hasta que explotó? Sí, exploté, chico, comprende, porque tú estás sintiendo una carcajada y después el otro chiste y otra carcajada y estás en el despacho, se te va la gente, Filiberto se me fue sin pagar, comprende. Oíeme, y entonces la gente esta, pues ya tú sabes, parece que es que te han visto cara de bobo, no sé, y eso que le dije, abreva, abreva que en inglés hay un refrán que dice que el timo es mono, ¿oíste? No, 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 el timo es mono, timo es dinero. El tiempo es dinero, el tiempo es dinero, no el timo es mono. No, sincero, no señor. Entonces, lo que pasa es eso, tú sabes, que tú vas sintiendo vaya la bachita y la cosa y se ataca uno de cangrejo de inferioridad, comprende. No, 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 cangrejo no, complejo. ¿No es otro animal? No, no señor, no es otro animal. Es el mismo. Complejo de inferioridad. Sí, es el hombre de inferioridad, que tiene las dos tenaz ahí, tiene las dos tenaz ahí. No, eso es cangrejo. Lo otro es complejo. O sea, el coche se pone morado. No, señor. No, señor. Bueno, pero de todas maneras no era correcto que él reaccionara en la forma que lo hizo, ¿o no? Sí, hombre, señor güey. Qué barbaridad. Si por poco me mata el pobre rudecindo. ¿Qué? Pero si ese era un chiste mío. Silencio, silencio. ¿Por qué no se arrolló el chiste mío? Silencio. El chiste mío. Silencio. Me tocaba a mí reírse, ¿verdad? Ha dicho que silencio. Sí. Yo estoy deseoso de conocer el final. Para dar un veredicto como lo manda la ley. ¡Filiberto! Ya me han... Cuatro pechugazos me ha dado este hombre en esta semana. ¡Ateja! ¡Ateja! Cosas más grandes. Oye, viejo, pero a ti te costan cada cosa de películas. Oye, yo creo que no hay para reírse en la producción, no hay para reírse, ¿eh? Es muy gracioso, viejo. Bueno, ¿ya acabaron de comer? Sí, ya acabaron. Lo suyo, una sola cuenta o una sola cuenta. No, 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 aquí cada uno paga lo suyo. Oye, viejo, ¿tú no me habías invitado a mí a comer? Bueno, te invité a que me acompañara, pero no a pagarme. ¿Qué está, cabrón? Bueno, bueno, bueno. Yo soy tu gracioso hombre. La señora tiene el revoltillo, que son cuatro pesos. Ajá. ¿Comprende? Yo no le puedo pagar el revoltillo, porque se lo cambié a Rude por el bistec, así que yo no le puedo cambiar el... ¡Pagar el revoltillo! Bueno, páguenme el bistec, que fue lo que se comió. ¿Por qué? ¿Si yo no pagué el bistec? ¿El bistec lo pidió a Rude Cinto? Bueno, pague usted el bistec que usted pidió, chico. No, señor, no, porque yo lo que comí fue el revoltillo. Bueno, pague el revoltillo entonces, chico. No, porque yo lo que pagué fue un bistec, fue lo que pedí yo. ¿Un bistec? Claro, pues sí. Bueno, pague el bistec. El revoltillo lo pidió a ella. Pague el bistec, entonces, pague el bistec. No, hombre, como yo me la hice. Le voy a hacer una advertencia saludable en este momento. Una advertencia saludable en este momento. Hay un azafrán que dice. ¿Un qué? ¿Un azafrán? No, 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 no. Un refrán, chico. Un refrán que dice, no, refrán es que se le eche la romana. No, este es azafrán. Bueno, que dice que el último que se ríe es que ríe mejor. ¿Ah, sí? ¿Lo dice? Sí. Sí, espérate, espérate. Está bien. Bueno, bueno, ya. Bueno. Está bien, espérate. ¿Te está riendo todavía o está todo bien? No, 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 espérate, ya. Aquí está. Toma, cóbrate de estos 20 pesos los 4 pesos de... Del bistec que pidió. Está bien. Cóbratelo ahí. Está bien. 4 des bistec, ¿no es eso? 4. ¿Y este? 5. 5. ¿Quién dice 5? Dice 6. ¿Quién dice 6? Dice 7. Dice 8. Dice 9. Y 20. ¿Quién? Caminando. Tú, pata, tú. Oye, pues... Oye, pues me parece que esto está bien, sí, pero... ¿Eh? Pero oye, 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 tú... Tú has contado hasta 20. 20, lo viste que te di el cambio de 20. 20, pero aquí no... Aquí no, aquí no veo yo nada más que hasta 10, fíjate. Sí, 4. Ah, no, me tienes que devolver los otros 10. No, no, ríete, ríete. Es una gracia mía. Ah, no, 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 no tiene gracia mía. Pues caminando entonces. ¿Qué te parece? Ay, no me pasa eso, chicos. Muy bien, muy bien. Bueno, pero... ¿Cómo y cuándo se llegó al estacazo? A la hora que me tocó pagar a mí, señor juez. Se incómodó porque yo no tenía cambio. No, 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 es verdad eso. Usted cuando me dio a mí que me iba a pagar, comprende, que agarró la cartera para acomodarse para pagarme, miró para el rudecindo y el rudecindo empezó con la risita. Esa risita contagiosa entre los dos. Bueno, ¿y qué querías vivir? ¿Que lloráramos? No, lo que quería yo es que se portaran con respeto y con decencia. Que estaban en un establecimiento de primer orden de la vida. Por eso te di, esto le caso, ¿qué te di yo? Que después que la señora te mojó las patas con agua fría, yo te di la cucharadita de azúcar en la boca. ¿Una cucharada de azúcar? Sí, la boca. ¿Y eso es bueno para los golpes? No, pero es que yo lo vi que cayó goqueando y yo dije, este va a partir candurriando su poema más triste. Ah, sí. Digo, déjame endulzarle los últimos segundos de vida de su existencia. Bueno, ¿y qué pasó con el pago de la señora? Ah, no, chico. ¿Qué le pasa? Mano arriba, ¿no? No, ahí fue ya, óyeme, una cosa tremenda, chico. Ah, porque cuando yo le digo a ella, comprende, los suyos son cuatro pesos de rebortillo que pidió. ¿De rebortillo? Sí. Entonces la señora hace así y abre la cartera grande. Ajá. Saca una carterita chiquita de adentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Abre la cartera chiquita. Saca un billete y me dice, cóbrese de ahí. Cierra la carterita chiquita. Abre la cartera grande y mete la carterita chiquita dentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Entonces le digo, le doña, yo no tengo cambio para este billete. ¿De cuánto era el billete? De mil pesos. ¿De mil pesos? Sí. Entonces hace así, abre la cartera grande, saca la cartera chiquita de adentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Abre la cartera chiquita, saca otro billete, mete el otro billete que le sacó anterior, cierra la cartera chiquita. Abre la cartera grande, mete la cartera chiquita dentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Dígoles, señora, tampoco tengo cambio para este otro billete. ¿De cuánto era ese otro billete? De quinientos pesos. ¿De quinientos pesos? Sí. Entonces hace así y abre la cartera grande, saca la cartera chiquita de adentro de la cartera grande y cierra la cartera grande. Abre la cartera chiquita, saca otro billete de la cartera grande, Cierra la cantera chiquita Ah, la cantera grande Métale la cantera grande Dice, bueno, le pagaré otro día Porque hoy no tengo menudo Y enseguida empieza la carcajada La carcajada Miren, ahí, ahí, ahí Eso es desesperante Desesperante, chico Yo no dije ni media palabra, oíste Ni media palabra Dice así, me di la vuelta Oíste, para la cocina Me agarré un palo que tengo yo Para ennoblecerlo, viste duro, tú sabes Oíste, oíste Estaban ellos saboreando su carcajada Y me puse detrás del banderillero Y levanté Y le ha dado un garrote Que lo tiré, pero a toda la larga Pero usted le ha dado a traición A traición, chico, sí Óigame, a traición no se le da a nadie Es para atenderlo usted en la cárcel Hasta que ese señor sane de la herida Y yo estoy de acuerdo en eso, señor juez Y me la voy a estar frotando y lastimando Todo el día para que no salga nunca de la cárcel Sí, te la time y te la time Y vas a tener que ponerte un cipe de cremallera en la cabeza Silencio O dirí con los sesos de esa Silencio Dos minutos, secretario, que voy a editar sentencia Venga la sentencia El sistema que empleó para timar los diez pesos Es un truquito de esos que muy bien conozco yo Si esa desesperación lo hizo saltar y agredir La ley lo manda a cumplir seis meses en la prisión ¡Gosamagrande, señor juez! ¡Gosamagrande, señor juez! Gracias por ver el video.